Hola, buenas tardes estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema 6. Os he enviado las preguntas de test corregidas, si no pues las tendréis en algún enlace por aquí. Las preguntas de test corregidas para que si veis alguna que está mal, pues no pasa nada. Yo también me equivoco efectivamente. Si veis alguna pregunta que he hecho mal, me decís oye mira, esta pregunta no la vemos clara o que te has equivocado. A lo mejor me he equivocado, claro que sí, esto es normal. Cualquier persona puede equivocar y cometer errores. Bueno, vamos a continuar. He hecho algunas modificaciones en esta última presentación porque he visto que faltaba algún artículo del código civil y lo he metido. Entonces, este está un poco mejor que el anterior que os envié. Entonces, quedaros con este, ¿vale? Vimos que en esta introducción sobre las normas, que las normas son una regla. Es una regla, una parte de comportamiento que se debe seguir, ajustar las conductas, bueno, todo esto ya lo vimos. Tenéis también aquí, bueno, esta estructura de la norma que fue pregunta de desarrollo también, estructura de las normas jurídicas, donde nos habla de la estructura lógica de las normas jurídicas que criticen los aspectos de la vida en comunidad, que son, pues que hay un supuesto derecho y hay una consecuencia jurídica. Fijaros que son, que es la estructura lógica de las normas jurídicas. Fijaros que no hablamos de las normas, como hemos hablado antes, de las puntas de comportamiento, porque hay que distinguir las normas generales, las normas que se utilizan como el de coro o las normas de los juegos y las normas jurídicas. Las jurídicas ya responden a otra serie de estructuras. Hay una estructura lógica, que es supuesto de hecho consecuencia jurídica, que esto que también muchas veces entes, y el supuesto de hecho, pues se trata de un acto, conducta o hecho descrito abstractamente, pues ya hemos visto algunos ejemplos, pues hacer la renta, una conducta, pues reiterar hechos delictivos, un hecho, un hecho es un huracán, por ejemplo, y una consecuencia jurídica, pues vincula la realización efectiva del acto con una consecuencia del supuesto derecho y el efecto que tiene, que es la consecuencia jurídica prevista en la norma. Pues bueno, si veis, aquí veis eso que si no haces la renta, pues tienes una responsabilidad, si reiteras un acto delictivo, pues si es una conducta reiterativa o una conducta delictiva, pues tienes una consecuencia jurídica que es la pena. Si hay un huracán, que es un hecho natural, como veremos más adelante, pues hay una consecuencia jurídica, pues también, aunque no esté la mano del hombre, sino que es un hecho natural. También hay consecuencia jurídica, ¿cuál puede ser? Pues que se activan los seguros de responsabilidad civil y que, pues bueno, pues pueden traer, o sea, responsabilidades civiles. Luego hay un debate sobre el contenido esencial de las normas jurídicas, o sea, ¿cuál es la esencia de esas normas? Pues tenemos varias posiciones. Tenemos la posición imperativista, donde nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas, pues su núcleo irreducible son mandatos, pero es que además esos mandatos son emanados del poder soberano y dirigidos a los ciudadanos. Os remarco esto porque es que en la siguiente posición el mandato no va dirigido a los ciudadanos, sino a los funcionarios. En este caso, puede que en la pregunta de test os traten de confundir con las distintas posiciones y a quién van dirigidas estas normas y en este caso van dirigidas estos mandatos a los ciudadanos. También lo veréis en las preguntas de test. El papel de la coacción aparece en un segundo plano, ¿por qué? Pues porque reprime la transgresión, pero si no hay, si no, si no hay esa conducta, no va a haber, si no hay transgresión, no va a actuar la norma. Las normas regulan la coacción y serían, las normas que regulan la coacción, es decir, tras el incumplimiento de la norma o su transgresión, pues serían instrumentales secundarias o accesorias respecto a los ciudadanos. Fijaros también en la posición del juicio hipotético, la segunda posición, pues tenemos pues que la esencia, lo que considera esencial es un juicio hipotético con la forma lingüística, si es A, pues debe ser tal consecuencia. A es el supuesto derecho y B es la consecuencia jurídica. La esencia del derecho es en esta posición la sanción, no el mandato, sino la sanción. La sanción y los destinatarios, porque este tipo de destinatarios, este juicio hipotético, los destinatarios son los funcionarios, no son los ciudadanos, directamente son los funcionarios. Entonces, pues se persigue regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios, no regular un mandato para cambiar una conducta, sino que directamente los destinatarios son los funcionarios ante un incumplimiento. Entonces, las normas que ordenan los conductas a los ciudadanos son pues secundarias, accesorias, ¿vale? O sea, totalmente invertido al anterior. Y luego tenemos la posición yus naturalista. También la llama el libro del orden jurídico natural. Pero si vais al libro, a la parte del resumen, que hay en la primera página, que hay una especie de resumencito pequeño, ahí también la llama posición yus naturalista o de derecho objetivo. Bueno, vamos a, yo creo que es la posición yus naturalista, veo más correcta esa denominación, la posición y más tradicional, es la posición yus naturalista del orden jurídico natural. Para que una norma sea válida, ¿qué pasa? Pues que tiene que respetar unos criterios fundamentales de justicia, pertenecientes a un orden jurídico natural, algo superior al positivo, que hay algo más del derecho positivizado, algo más. Hay una justicia, lo que cada uno consideramos lo justo o naturalmente justo. ¿Según con qué? Pues según con la naturaleza, según con la naturaleza o según la naturaleza objetiva de la relación objeto de regulación. Las normas no pueden ser traducidas por simples mandatos, sino que no puede ser simplemente normas positivizadas para partidos ciudadanos o para funcionarios, sino que es algo más, más trascendental, más superior. Bueno, luego tenemos los caracteres. La norma jurídica, pues ya veis, sencillo, son tres, bueno, son cuatro realmente, pero aparecen como tres, son cuatro. Alteridad, pues que hay un alter, que tiene que haber otro, regula la relación entre al menos dos sujetos. Vinculatoriedad, pues que obligan a ajustar la conducta y que son de un cumplimiento obligado. Y luego generalidad y abstracción. Pues bueno, generalidad, pues que la norma se va a referir a muchos, a muchos, a muchos, a muchos individuos, a muchos ciudadanos o en términos generales a varios sujetos, no a unos sujetos concretos. Y aún así, pues, las normas son generales. También son abstractas porque no pueden, no pueden aceptar, no pueden describir la norma, no pueden describir todos, todos, todos los hechos que están contemplados directamente, sino que hay un cierto grado de abstracción, incluso en el penal, que se aplica expresamente. Pues bien, incluso en el penal, pues fijaros, el delito de homicidio es, pues, el que matare a otro. No estable, no dice los modos, el que matare a otro con un cuchillo. No, no, esto no son ya los casos particulares. Bueno, los tipos de normas jurídicas. También ha caído muchas veces. Pues aquí tenemos varios criterios. Según el grado de vinculatoriedad, pues tenemos que su contenido, pues puede ser imperativas, prohibitivas, permisivas, imperativas que mandan, prohibitivas que niegan o impiden, y permisivas que permiten que, o sea, no, que limitan la actuación o reconocen o declaran un derecho. ¿Seguro el interés que protegen? Pues bien, tenemos de derecho público o de derecho privado. A haceros con esto, con esta idea. Interés, pues hablamos siempre de la distinción clásica ya del derecho romano de derecho público y derecho privado. El derecho público, pues se refiere a ese interés común, que está caracterizado por la presencia del Estado. Pero también es verdad que el derecho privado, pues, son como el medio para satisfacer los fines e intereses de los particulares situados en una posición de igualdad entre ellos. Recordar que hacíamos la clasificación en el parcial pasado. Y, pero claro, también hay que comprender que dentro del derecho privado puede estar también el Estado cuando actúa en calidad de sujeto del derecho privado. Pues bien, por supuesto no significa que la referencia al derecho común sea exclusiva del derecho público. También en el derecho privado, hay partes del derecho privado donde también aparece el Estado. O el derecho de familia, por ejemplo, en derecho civil, pues el Estado siempre aparece protegiendo al menor. Entonces, en los juzgados aparece la figura del Ministerio Fiscal protegiendo ese interés público. En la figura del Ministerio Fiscal, que, pues, bueno, para defender en este caso a colectivos vulnerables, pues como el trabajador en inferioridad, el derecho del trabajo, pues, bueno, la tutela de los más débiles o vulnerables. También según el ámbito espacial o territorial, pues, tendríamos normas, pues, locales, autonómicas, nacionales, regionales e internacionales. Por el ámbito temporal, pues, bueno, de vigencia indeterminada o determinada. Lo normal es que la vigencia sea indeterminada hasta que llegue otra norma que la derogue. Pero, bueno, también hay algunas específicas de vigencia determinada, como son los presupuestos generales del Estado que se hacen para un año y viene establecido el plazo de modo expreso. Por su referencia al objeto de regulación, pues, pueden ser sustantivas o adjetivas. Entonces, pues, bueno, las sustantivas, pues, van directamente referidas a la conducta humana y luego las adjetivas, pues, son aquellas que establecen procedimientos para hacer cumplir esas normas que rigen las sustantivas. Entonces, las sustantivas rigen la conducta humana y las adjetivas, pues, los procedimientos. Como los adjetivos, adjetivan, acompañan. Entonces, pues, por ejemplo, pues, el código civil sería la sustantiva y el código penal sería la sustantiva y serían las adjetivas, serían la ley de enjuiciamiento civil, que rige el procedimiento, y la ley de enjuiciamiento criminal, que es, de hecho, adjetivo, porque, pues, bueno, eso lo que hace es regular el procedimiento civil o criminal, penal, en este caso. El redentro jurídico, esta pregunta, cayó de desarrollo en 2020. Es verdad que es una pregunta muy extensa, como para también considerarla que pudiera caber en un folio, parece una pregunta muy extensa. Pero, bueno, ¿qué ha ido? Pues, bueno, las normas, pues, forman un conjunto con cierto orden, con un sistema, conforman un sistema. Pues, está ordenado jerárquicamente, por criterios uniformes. Y entonces, bueno, pues, este concepto de derecho, igualmente, es un conjunto ordenado de normas, pero también actos, decisiones y procesos que tienen lugar conforme a esas normas. En la antigüedad y el medievo, el pluralismo jurídico, tras la Revolución Francesa, la modernidad evolucionada, hace un concepto más uniforme de las fuentes. Es decir, que había en el medievo pluralidad de fuentes, y aquí hay, pues, ya más uniformidad de fuentes, un poco más hacia el monismo, recordáis que es el Estado en la fuente del derecho. Pues, bien, el ordenamiento jurídico se ha presupuesto tradicionalmente como unitario y cerrado, pero esto se traduce en tres notas consideradas clásicas. La unidad, la coherencia y la plenitud. Que ya las hemos visto, pero las vamos a volver a ver más detenidamente. Si recordáis, pues, la unidad del ordenamiento jurídico, pues, supone que hay, pues, una validez y jerarquía normativo. Esta pregunta que yo desarrollo, el principio de unidad, pues, ya veis, validez y jerarquía. ¿Qué es la validez? Pues, es el modo de existencia de la norma. ¿Por qué? Porque no se concibe una norma que no sea válida. No, en principio, no tenemos... Es un modo de existencia, ¿no? ¿Cuándo será válida una norma? Bueno, en principio, cuando cumpla tres condiciones iniciales que son dictadas por un órgano competente dentro del procedimiento establecido y que no haya sido derogada. ¿Qué ocurre? Pues, que desde el positivismo, el que considera que lo único que existe en el derecho es la norma positivizada, pues, bueno, hasta aquí estaría la validez. ¿Pero qué pasa? Pues, que esa no es la única opinión. Desde el punto de vista ius naturalista, pues, puede ser que una norma válida pueda contradecir unos principios o valores superiores. ¿Cómo cuáles? Pues, los constitucionales, por ejemplo, serían un ejemplo. En los actuales ordenamientos, la validez no solo es una cuestión de forma, es una cuestión de... O sea, no es de forma, como hemos visto antes, sino que es de contenido. Es decir, si la norma contradice o vulnera valores superiores constitucionales, pues, entonces, no sería válida. Bueno, derivan de la... La cadena de validez implica que las normas derivan de una fuente primera o superior, como en nuestro caso la Constitución Española, y se articulan con un criterio de jerarquía formal y material, creación del contenido por normas de rango superior. De ahí que haya multiplicidad de normas en el elemento jurídico, que es que conforman, pues, bueno, tanto vertical como horizontalmente. Bueno, en definitiva, la validez es el modo propio... Aquí os he hecho un pequeño resumencito de esto. La validez es el modo propio de existencia de la norma, con esos tres requisitos, órgano competente, procedimiento, y que no haya sido derogada. La validez de la norma expresa su pertenencia a un sistema normativo y existe por haber sido promulgada por los cauces adecuados, no ha sido derogada. Y la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia y la plenitud, unidad, coherencia y plenitud, son las notas clásicas del ordenamiento jurídico. El requisito de validez del contenido, pues, bueno, en cuanto a no contradicir esos valores o principios constitucionales, pues, bien, esto tiene unas consecuencias. Y es que la justicia de una norma se refiere a que la norma se adecua a un sistema de valores. Por eso decimos que una norma es justa, porque se adecua a ese sistema de valores. Y en la eficacia, una norma, ¿cuándo es eficaz? Pues, es eficaz cuando los ciudadanos perciben, pues, que efectivamente, que sirve en la sociedad. Entonces, por eso tiene un grado de aceptación, porque cumple con su función, la de regular la vida de los ciudadanos. En un sentido vertical, tenemos que la cadena de validez se ordena en el concepto de jerarquía. Esto es, que unas normas son superiores a otras debido a la posición de los órganos, no a ellas mismas, no por ellas mismas, sino de los órganos que las han dictado. Esta posición jerarquizada de los órganos que los dictaron. Esto se llama jerarquía normativa. Aquí, donde esto también está positivizado en nuestra Constitución, en los artículos 9 y 3, incluso en el 1 y 2 del Código Civil. En el sentido horizontal, pues, la cadena de validez se ordena dentro de un concepto de competencia. Horizontalmente, es el de competencia, que concurre con el de jerarquía. Pero, realmente, el principio de competencia va a regular relaciones de diferentes niveles normativos o ámbitos normativos, niveles administrativos, estatal, local, autonómico, donde, pues, según sus competencias, pues, van a estar unos junto a otros. Por eso es horizontal, pues, porque en esas normas no hay superioridad, hay horizontalidad, ¿no? Para ello, para comprender mejor esta noción, el ordenamiento jurídico resulta fundamental en la figura de la pirámide normativa. Fijaros lo que dice que, acá hay identidad, es la unidad del ordenamiento jurídico, no la coherencia, la unidad del ordenamiento jurídico, resulta fundamental en la figura de la pirámide normativa. Es la pirámide normativa la que define ese sistema organizado de estratos o escalones en diferentes grados jerárquicos que formuló Kelsen. Todo esto se pregunta antes, entonces, ahí lo tenéis señalado. ¿Qué pasa? Que, pues, bueno, que el positivismo lo que hace es, pues, excluir la existencia del derecho natural. Básicamente son dos posiciones filosóficas distintas. Bueno, vamos a ver que tenemos la Constitución, está en la cúspide del ordenamiento, la Constitución Española, que además establece derechos fundamentales, y la estructura de los tres poderes estatales, ¿vale?, del Estado. La estructura de los tres poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial. En ellos, así como la revanación territorial del Estado, bueno, esto es el caso de nuestra Constitución, hay constituciones que no hablan de revanación territorial en ella. Pero, bueno, en nuestro caso, sí. En el título 8, pues, tenéis la organización territorial del Estado. Después, la ley de leyes, la norma que da unidad al conjunto del sistema, punto de arranque de la cadena de validez, bueno, pues, todas estas cosas. En cuanto a las leyes, pues, es el escalón inmediatamente inferior a la Constitución. Y, pues, se hallan las leyes que son parte de, son las normas jurídicas, con mayor rango, porque proceden del poder legislativo. Las normas se clasifican en virtud del principio de competencia, ¿no? Entonces, según ese principio de competencia, pues, tenemos leyes orgánicas y leyes ordinarias. Ya vimos que en algunas sentencias, y se aclaró por parte de los profesores, que entre leyes orgánicas y leyes ordinarias no había jerarquía. Lo que hay, entre ellas dos, es competencia, ¿vale? En esto, esto es importante. Las orgánicas, pues, según nuestra Constitución española, pues, regula materias de especial relevancia, como derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatuto de autonomía. Se habla del artículo 81. Su aprobación requiere la mayoría absoluta en el Congreso en una votación fina, en el Parlamento en España. Las leyes ordinarias son las que regulan todas las materias no reservadas a las leyes orgánicas. Y para la sobreproporación basta una mayoría simple. Aquí, pues, eso interviene nuevamente el principio de competencia, porque la ley puede emanar del Parlamento Nacional, como los parlamentos de las comunidades autónomas. También tienen distintas denominaciones, pero, al fin y al cabo, son leyes ordinarias. Si bien, en estas últimas, sus competencias están tasadas. Sí, las normas de las comunidades autónomas están tasadas. Tienen sus propias competencias y están tasadas. ¿Dónde? En sus estatutos de autonomía. Recordaremos que el 148 regula un menú que, inicialmente, pueden elegir las comunidades autónomas y, en su estatuto, ley orgánica, es donde tienen las competencias tasadas por ellos mismos. En estos estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas que aprueban las Cortes Generales. Bueno, legislación delegada. Los decretos legislativos. La Constitución permite al Parlamento delegar en el Gobierno la potestad para dictar leyes en materia no atribuida expresamente a las leyes orgánicas. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que el legislativo, que es, en principio, quien tiene que elaborar las leyes, Entonces, el legislativo, o el Parlamento, lo que hace es delegar una delegación legislativa, delega al Gobierno, que es el Ejecutivo, otro poder distinto, que, en principio, su función no es legislar, que corresponde al legislativo. Pues, bueno, el Parlamento delega en el Gobierno la potestad de dictar leyes en materia no atribuida expresamente a ley orgánica. Es decir, en otras materias que no sean ley orgánica. Se llaman decretos legislativos, porque se realizan mediante una delegación legislativa. ¿Qué permiten al Gobierno? Pues, refundir textos legales, uno o varios, con el fin de evitar la dispersión de la normativa, o bien, redactar una ley nueva, dentro de un marco preciso que establece la delegación. La delegación legislativa va a establecer los contenidos, los plazos, una serie de requisitos que tienen que cumplir. Los decretos ley son medidas legislativas justificadas con la expresión de, pues, bueno, urgente necesidad. Concretamente, extraordinaria y urgente necesidad. De los problemas que pretenden atajar mediante esta vía, pues, el Gobierno, pregunta de TES, los decretos leyes, ¿quién elabora, quién promulga los decretos legislativos? ¿El Gobierno? ¿El Estado? No. ¿El Consejo de Ministros? El Gobierno. Vamos a dejarlo en el Gobierno. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución en el artículo 86, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, bueno, si la Constitución, tenemos una pregunta, un momento. Si la Constitución, que está en la cúspide de las normas, ¿por qué el artículo 47 de una vivienda digna no se rige, siendo este un derecho fundamental? ¿Por qué se denota como utopía? Bueno, es que, estrictamente, no es un derecho fundamental, porque los derechos fundamentales no se extienden hasta el artículo 47, ¿vale? Se extienden hasta el artículo 24, bueno, no recuerdo exactamente, pero, vamos, que no es exactamente un derecho fundamental. Lo que es un deber de la Administración, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, pues, lo que regula la norma es el derecho a una vivienda digna, no el derecho a que todos tengamos en propiedad una vivienda propia. O sea, no te está diciendo el régimen, no te está diciendo, usted tiene derecho a una vivienda en propiedad. No, la vivienda puede estar en régimen de, pues, bueno, arrendamiento, propiedad, usufructo y otro tipo de relación con ese inmueble, que, efectivamente, aquí no viene detallado. Tiene derecho a que esa vivienda esté, sea digna, ¿vale? Pero no que sea suya en propiedad o que, entonces, claro, hay que entender que eso tiene que ser desarrollado, ¿vale? Bueno, lo que os decía del artículo 86, lo importante es que veáis que es el Gobierno quien podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de, que tomarán, que podrán afectar al rento jurídico, que tomarán forma de decretos ley, ¿veis? Fijaros, decretos ley, que no podrán afectar a, ni a las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos y ciberes de los ciudadanos, regulados en el título 1. Sí, bueno, derechos fundamentales, pues, título 1. Entonces, derechos y ciberes de los ciudadanos, título 1, no derechos fundamentales. Ahí tendríais que, no vamos a profundizar en eso porque no es del tema, pero, bueno, más adelante ya lo estudiaréis. Al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral. Ya veis que tenemos, en general, pues, una serie de limitaciones a la afectación de esos decretos ley. Bueno, la potestad reglamentaria de la Administración, pues, fijaros, los reglamentos son el instrumento de la potestad. Bueno, a ver, un momento, antes de llegar aquí, fijaros, aquí solo tenéis que fijaros en eso, que es el Gobierno el que podrá dictar decretos ley. ¿Qué son decretos ley? Son disposiciones legislativas provisionales. Si yo digo que el Gobierno, por adictar una disposición legislativa provisional, vosotros ya tenéis que saber que eso es un decreto ley. Porque si el Gobierno, que es el Ejecutivo, que su función no es legislar, resulta que puede dictar una disposición legislativa provisional, vosotros ya tenéis que saber que su forma, su forma jurídica es decreto ley. Porque os pueden poner en test, ¿qué es una disposición legislativa provisional? ¿Qué forma? Pues, es decreto ley. Y luego ponerte decreto ley, decreto legislativo o reglamento. ¿Vale? Pues, bueno, si dicta el Gobierno una disposición legislativa, ¿qué significa disposición legislativa? Porque tiene un rango de ley. Rango de ley. Y por eso se llaman decreto ley. Bueno, ¿qué no puede aceptar? Instituciones básicas del Estado. No puede un decreto ley decir que, por regular la Casa Real, por ejemplo, el título 2, la Corona. No, no puede. ¿Por qué? Pues, es una institución básica del Estado. Los derechos y libertades de los ciudadanos. Ojo, los derechos y libertades, no los derechos fundamentales. El título 1, sección 2, sección 1, sección 1, ¿vale? No. Del 1, 1, 2, no. Según se contiene 2, apartado 1, no. Tienes que distinguir, pues, eso, que son el título 1. No puede regular título 1. Y luego, el régimen de las comunidades autónomas ni el derecho electoral general. Pues, bueno, quedaros con esas limitaciones a las que no puede aceptar el decreto ley. La potestad reglamentaria, los reglamentos son un instrumento de la potestad propia del gobierno. Perdón, de la potestad normativa. Quedaros con ese concepto. Lo que tiene el gobierno es la potestad. Potestad normativa, eso sí. Y luego el detalle de la palabra instrumento, porque, a ver, en los test hay que ir muy al detalle, ¿eh? Los reglamentos son un instrumento. ¿De quién? Del gobierno. Los reglamentos son un instrumento del gobierno. Son el instrumento de la potestad normativa propia del gobierno. Por ahí han caído muchas preguntas, ya lo veis. Esto es que no procede de una delegación del Parlamento, como los decretos legislativos. No hay una delegación legislativa, no. Aquí, directamente, lo que hacen es desarrollar las leyes mediante reglamentos. ¿Por qué? Porque se trata de normas de rango inferior a la ley, cuyo sentido primordial es desarrollar esta con total sujeción a los criterios. En efecto, el reglamento es la ley en sentido material. Dado el valor normativo, también esto que dará lo para tees, el reglamento es ley en sentido material. No ley en sentido formal, porque no es una ley, es un reglamento. La forma no es la de ley, sino el reglamento. Y en sentido, sí que es ley en sentido material. Dado su valor normativo. Pero no es el resultado de una legislativa, ni se somete a ese control posterior. La normativa de los, la forma, la forma de los, normativa de los reglamentos es reales decretos. ¿Vale? ¿Lo veis? Aquí tienes un pequeño escribita. Real decreto es el que, es el reglamento de las administraciones generales del Estado. Sin embargo, las comunidades autónomas, pues, emiten decretos. La potestad normativa, las comunidades autónomas, pues, y las entidades locales, pues, son decretos. La plenitud. La plenitud de la ordenidad jurídica lo hemos visto muchas veces. Siempre se habla de la plenitud, de que, pues, ya sabéis, de las lagunas, ¿no? De que, pues, las lagunas legales, pues, se deben a un efecto, a un defecto en la relación de los preceptos legales. Por parte del legislador, que no supo prever los nuevos casos posibles y la aparición de nuevos fenómenos sociales que las normas no han contemplado. Por eso es una ausencia, en los test pone ausencia, así que, tenedlo en cuenta. Se entiende, en un sentido amplio, la plenitud no significa que pueda resolver todos los problemas por normas concretas, sino que tiene que dar solución colmar esas lagunas mediante el sistema de fuentes, ¿no? En todo caso, la solución es inexcusable para el juez. El viejo principio ilustrado no puede abstraerse de que el juez no puede abstraerse del caso que se plantea, alegando ausencia, insuficiencia, oscuridad de la ley. No, los jueces tienen el deber inexclusable de resolver, en todo caso, los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Artículo 7.1 del Código Civil. Deber inexcusable, en todo caso, de los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico ante la existencia de una laguna se llama integración. ¿Cómo colmamos la laguna? Pues, integrándolas. Aun supuesto que no esté previsto la norma, no esté previsto una ausencia de esa norma, pues eso significa que no existe solución. Entendiendo, pues, que en un todo coherente, pues los sujetos, entendiendo un todo coherente, ¿no? El ordenamiento jurídico y, pues bueno, sujetos a los mismos principios. Otro método. Dos métodos. Son los que de integración. La integración se divide en dos métodos, en dos modos, 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 dos modos de integración. La autointegración, que, pues, se da cuando el ordenamiento jurídico recurre a sus propias normas, principios y principios, para dar solución a qué? Pues a la analogía. Pues bueno, aquí tenéis, pues que, buscando cómo funciona. Pues funciona, pues, según la identidad. La identidad es clave. Una regulación similar, pues llamada analogía, o bien, ¿cómo se autointegran? Pues por analogía de ley, o bien, si no hay identidad, entre la misma identidad del supuesto, pues, mediante un principio general aplicable, es la que se llama analogía del derecho. Yo creo que esto puede ser, pregunta de test, es importante. O sea, esa identidad, esa relación entre una relación similar, se puede aplicar a la analogía y si elaborando, también se puede, mediante elaboración de un principio general, aplicándolo, principio general, pues la analogía de derecho. Bueno, aquí tenéis un poco, también algunos impuestos. ¿Cuál es la excepción? Pues la excepción que tiene la analogía, pues es que las leyes penales excepcionales. No se aplicará a supuestos distintos comprendidos expresamente. El derecho penal tiene que ser expresamente contemplado en ello. Lo permite la analogía. La heterointegración, pues bueno, es el recurso a un ordenamiento jurídico diferente. No al mismo, ¿veis? Auto era el mismo, el propio. Y heterointegración es un ordenamiento jurídico diferente. La actual, pues bueno, la relación general es que las lagunas, pues, esto es una forma de destrucción de lagunas, pues, recurrir, por ejemplo, al ordenamiento de la Unión Europea, pues, todos esos casos, pues, que no estén previstos. De este modo, las directivas documentales también pueden servir de eventuales, pero eventuales, lagunas. La coherencia, pues bueno, la coherencia, pues, ya sabéis que hablábamos siempre de que esto supone que dentro del ordenamiento no existen antinomias. Esto es contradicciones entre sus normas. Las antinomias, entre dos normas, pues, se da cuando pertenecen al mismo ordenamiento jurídico, están referidas a los mismos destinatarios y contienen regulaciones contrapuestas. Bueno, aquí tienes un poco el resumen de todo, de estos criterios para la resolución de las antinomias. En caso de conflicto, hay tres criterios, jerárquico, especialidad y cronológico. Para la resolución de las antinomias, prevalecen los siguientes criterios. Jerárquico, que es el general, que prevalece y prima suelos de más. ¿Por qué? Porque la jerarquía significa superioridad, luego el superior es el jerárquico. El segundo, el de la especialidad. Y el tercero, el cronológico. El de especialidad solo prevalece sobre el cronológico. De aquí han caído, pues, bueno, no sé, 50 preguntas de test. Fijaros que, teniendo muy claro, pues, está esto, muy importante, ¿vale? Para los test, jerárquico, especialidad y cronológico. Aquí al final del tema, os dejo un pequeño esquema de las normas jurídicas. Su estructura lógica, el contenido, con las distintas teorías, señalando un poco lo que es más importante, los caracteres, autoridad, incoheribilidad, generalidad y extracción. Y luego los tipos, pues, ya veis, incoheribilidad, interés, el ámbito espacial, el ámbito temporal, vigencia y el objeto de la regulación. Substantivas, que son las conductas, que rigen las conductas y adjetivas, los procedimientos. Un poco para que tengáis claro un esquema de gran parte del tema, ¿vale? Esto es un poco lo que tenéis que hacer vosotros, viviendo en cada pregunta qué esquema puedo hacer para que sea más fácil estudiarlo o para que cuando vaya al examen y haya que hacer la pregunta de desarrollo, que, pues, bueno, tenga claro que el contenido, que hay tres teorías dentro del contenido. La empleo de vista, la de lo juicio hipotético y la, y un neutralista o de orden natural. Entonces, más o menos, que sepan cada pregunta qué tengo que desarrollar. Y, bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que esta semana coger los test, hacer los test, tenéis los test corregidos. Si veis alguna cosa que no entendéis muy bien, pues, no preguntáis. Y, bueno, espero que os sirva para entender bien este tema en esta primera vuelta que estamos dando. Y, bueno, pues, fijaros bien en algunos esquemas que podéis sacar del tema, hacer las preguntas de test. Y, bueno, esperaremos a que salgan también las notas de los exámenes, ¿no? Bueno, mucha suerte, muchas gracias y nos vemos en el siguiente... Gracias.